Increíble, entretenidísima con ustedes. La próxima nos sumamos al desafío. Sí, sí, increíble. Muy bien. Nuestro espacio de bienestar que compartimos cada martes y el espacio que nos propone Ibián para ser nuestra mejor versión. Y hoy vamos a hablar de la importancia de las relaciones y cómo esas relaciones tomarlas a nuestro favor. Exactamente, los vínculos, las amistades. Un tema que, al menos en mis redes sociales, pidieron mucho que hablara. Así que por eso estamos comentándolo hoy, de qué tan importantes son nuestras amistades, nuestras relaciones en nuestra vida. Y en mi opinión, les digo que es lo más importante que tenemos, las relaciones, y de lo que más nos podemos nutrir. Pero quiero hacerles una pregunta primero a ustedes. ¿Qué piensan o qué se imaginan que sería tener una relación si las personas que estuvieran enfrente de ustedes fueran ustedes mismos, pero con otra apariencia física? Uy, qué difícil. ¿Nos pelearíamos? Sí, total. ¿Cómo pensarían? ¿Cómo actuarían? ¿Cómo reaccionarían? Las personas con las que se rodearon fueran ustedes mismos, pero con otra apariencia. La misma personalidad. Claro. Ustedes mismos, la persona, el vínculo. Creo que lo sentaría y le haría un sermón de tantas cosas que tienen que cambiar. Bueno. Sí. Por un lado eso, pero por otro lado también muchas cosas buenas, de decir, bueno, este aspecto me gusta, va por ahí. ¿Cómo tratarían a esa persona, por ejemplo? Y si fuera yo, con mucho afecto, digamos. O sea, si fuera la otra persona, sí. Sí, sí, sé que soy yo, bueno. Por ahí juzgaríamos menos también, seríamos menos exigentes a la hora de pedir, reclamar algo. Exacto. Sí, no nos pondríamos tanta presión. Claro, exacto. Seríamos menos demandantes, tal vez, porque entendemos que la otra persona está dando lo mejor que puede. Claro, empatizamos con ese. Empatizamos porque somos nosotros, entonces como que decimos, bueno, pobrecita. Bueno, así tal cual. De lo que se trata la vida, las relaciones, son proyecciones. Lo que nos pasa dentro nuestro, lo vemos plasmado afuera. Nuestros temores, nuestros miedos, nuestras sombras, lo que nos gusta también, se ve plasmado afuera. Entonces, lo que nos resuena de la otra persona, lo que nos puede llegar a molestar, lo que nos puede gustar también, tiene información de lo que nos pasa dentro nuestro. Entonces, y nosotros, por ejemplo, nos cuesta autodefinirnos. Vieron que venimos hablando también esto de la misión de nuestra vida, de lo que queremos ser, cómo somos. Un buen puntapié para empezar es ver qué nos demuestra la persona que tenemos enfrente nuestro, como si fuéramos nosotros mismos. Lo que nos molesta de la otra persona, ¿en qué sentido me resuena a mí en mi vida, por ejemplo? ¿Se entiende? Sí, 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 claro. Tal cual, así de pensar, si yo fuera la persona que tengo enfrente, ¿cómo trataría? ¿Juzgaría de igual de la misma forma? ¿De qué forma me nutre el vínculo que tengo con esta persona en mi vida? ¿Esta amistad qué refiere, a qué hace referencia de lo que tenga que mejorar? Por ejemplo, en lo que a mí me pueda llegar a molestar de una persona o me pueda llegar a gustar, seguramente hay un aprendizaje ahí, ¿verdad? Y acá es donde nosotros podemos utilizar, es el término que a mí me gusta usar, justamente utilizar a una persona, de usar el vínculo que tengo para poder mejorar yo, para poder reafirmar mi identidad y también salirme del juicio que suelo tener ante la otra persona y decir, ¿en qué resuena esto en mí, en mi personalidad? Y así también poder mejorar. ¿Qué pasa? Si nosotros no sabemos quiénes somos, podemos empezar con este vínculo externo, ¿verdad? Y también, en cuanto a nosotros empezamos a mejorar, nos empezamos a acercar a nuestra autenticidad, a nuestro 100% genuino lo que somos, para mí es la mejor forma de, o la mejor fórmula, tal vez, de poder erradicar a personas que no tenemos que tener a nuestro alrededor, o también de llamar a la gente que tenemos que tener a nuestro alrededor. Y que ese hecho de sacar a una persona de tu vida no sea algo traumático, sino decir, bueno, esta persona llegó a mi vida por algo, no me hizo bien, me enseñó esto, que estas son las cosas que no quiero, quizás, en una relación. Y bueno, borrón y contamos. La frase que tal vez hemos escuchado más de una vez, como por ejemplo, las personas llegan y se van de la vida en el momento necesario, en el momento justo. Por ejemplo, las personas que en algún momento se retiran de nuestra vida, sea de la forma que sea, una pelea, o que simplemente se van alejando, los vínculos vieron que se van desgastando. Sí, si no nos damos cuenta, pero con el tiempo, perdemos. Ajá, con el tiempo se pierde esa cotidianidad o ese vínculo. Es porque tal vez el aprendizaje ya pasó, ya hubo este, tal vez, sufrimiento, que es el que a veces decimos, ay, me tocó vivir esta experiencia con esta persona. Pero en realidad, yo agradecería totalmente, porque ahí es donde se viene el famoso glow up, vieron que no es coincidencia, que después de una gran pelea o una gran ruptura con alguna relación, uno tiende a mejorar, tal vez ese empujón que le hace falta como para darse cuenta de lo que tiene que aprender, ¿verdad? Y si no, las personas que siguen estando en nuestra vida es porque también evolucionan a nuestra par. Claro, y porque vibramos, me parece, igual de la misma forma, viste, que por ahí estamos en alguna situación y aparecen esas personas que están en la misma situación que nosotros, como que también vamos atrayendo... Ayuda a transitarlo. Claro, en el momento que vamos viviendo, me parece. Esa atracción de la que hablas exactamente, Dani, es este espejismo de lo que les hablo, de la proyección nuestra, de nuestro interior hacia afuera. No es coincidencia las personas que estemos viviendo en el mismo momento situaciones similares, que nos acerquemos y que vayas teniendo afinidad con esas personas, porque justamente son las que van a proveerte este aprendizaje que vos necesitas para este momento de tu vida. Y personas que evolucionen con vos a la par van a ser las que se van a quedar, personas que ya haya caducado su momento en tu vida, vas a ser la persona con la que vas a perder el vínculo. Entonces, por eso para mí es la importancia de poder generar buenos vínculos, pero no por, además de la calidad del vínculo, afianzar vínculos para poder generar un aprendizaje y no poner la culpa en el de afuera, no utilizar el vínculo para desligarse de las responsabilidades de uno, por ejemplo. Y no sufrir en las relaciones amorosas también, ¿viste? Claro, sí. Sí, o sea, uno tiende a sufrir porque lo primero que tendemos a hacer es autoprotegernos, ¿verdad? O sea, protegernos para no sufrir justamente o no tener miedos que se vayan a verificar, sí, trasciendo en esta relación. Pero en realidad lo que mejor puede pasarnos es que nos pase esa tragedia, que vivamos ese momento, porque en realidad sí nos tiene que pasar, si hay que aprenderlo, va a pasar con esta persona o va a pasar con la que viene, o si evitamos dos personas, con la tercera. Entonces el aprendizaje se va a generar tarde o temprano. En la vida es así, va a suceder. Es muy bueno el enfoque, no decir, bueno, las personas que uno elige, los amigos y demás, está bien, seguramente es una coincidencia, pero hay muchas personas que se van a cruzar por tu camino con las que capaz que no coincidís, no te llevas de la mejor manera y todo eso tiene que ser para crecimiento personal, en definitiva. Tal cual, para que podamos ser nuestra mejor versión y detenernos un segundo y también decir qué es lo que puedo adoptar de esto y qué puedo mejorar yo también, porque por algo esta persona no me cierra, no sé, será su pesimismo o me encanta la forma en la que habla, también no hay que enfocarnos solamente en lo malo, podés congeniar muy bien con una persona porque le admirás tal característica y tal vez ahí hay un puntapié para decir me gusta esto, me gustaría potenciar esta característica también en mí y poder potenciar ese vínculo justamente sacándole provecho a eso que te gusta de la persona. Es muy loco esto que decías al principio, me quedé pensando en esto de que esas amistades o esas personas que de repente desaparecen, pero que nunca supiste el motivo, es que te las encontrás y decís ¿por qué dejamos de hablar? Qué loco eso, ¿ah? Y te diste cuenta. No, claro, total. Pero que era recontraunido esa persona, no sé, se me dieron muchas amigas a la cabeza ahora que es muy loco eso. Tal cual y tal vez puede ser que ha habido sufrimiento en algunas relaciones, pero en algunas no te diste ni cuenta y pasó, y pasó la relación y sigue estando la mejor, hay buen vínculo, buena relación, pero no hay mayor utilidad, por más mal que suene el verbo utilizar. Ya no está esa igla y vuelta de aprender uno del otro. Claro, ya no hay más esta vibración que vos mencionabas antes. Pasó el momento, pasó el tiempo, no quiere decir que no puedan seguir siendo amigas, amigos o teniendo cualquier relación, tal vez sea laboral el día de mañana con alguien que era muy amigo tuyo y ahora te encuentras en otro ámbito que te pueda enseñar otra cosa, otra cualidad en tu vida. Entonces, para mí eso es lo más importante de que si estamos buscando también mejorar nosotros personalmente, utilizar nuestros vínculos, nuestras amistades y ver qué nos gusta y tal vez de lo que no nos guste, sacar un aprendizaje y potenciarlo, no juzgarlo, por eso pensar que la persona que tenemos adelante somos nosotros mismos con otras características. Son maestros, totalmente. Hasta por ahí una experiencia que tuviste en tu casa con tu mamá o tu papá y el día de mañana vos sos mamá o papá, ¿sabés qué es lo malo que viviste? Es todo lo contrario a lo que vas a hacer el día de mañana, pero tuviste que pasar por esa situación para entender que no querías que pase eso. Tal cual, uno cómo puede saber que no le gusta el brócoli si no lo prueba. Porque tiene que probar el alfa y está. Tal cual, es una creencia, nada más decir, es verde, huele feo si lo cocino. Pero huele feo, huele feo. Sí, bueno, es una apariencia, nada más. Claro, tal cual. Es una percepción nomás. Entonces después cuando lo prueba le gusta, lo vive y después ya se vuelve vegetariano, tal vez, no sabemos. Tal cual, desde las experiencias que uno vaya haciendo. Bien.